Esta organización de bien social en Pérez Celedón llegó a sus dos décadas de creación. La fundación Bonnie Jean surgió de una idea de Elisa Arias, quien luego de trabajar como directora del Centro de Educación Especial en el Cantón, tomó la decisión de crear una organización para ayudar a muchos niños y jóvenes con discapacidad. Por ello, con el apoyo del empresario estadounidense Doberta Lounge, se emprendió este proyecto. Muy bien, la fundación Bonnie Jean nace como un sueño cuando yo me pensiono, que como uno se pensiona tan joven, yo dije, tengo que hacer algo más. Entonces, con mis prestaciones decidí hacer algo para ayudar a la gente, especialmente pensando en la población de la Escuela de Enseñanza Especial, los sordos especialmente, que no tenían en ese momento otra opción. Y en ese momento, mi socio, que se llama Robert Laffin, vino a Costa Rica y yo le conté de mi sueño y de mi proyecto, y él le entusiasmó el proyecto y ya lo hicimos legalmente, una fundación. ¿Qué servicios se brindan? En primera instancia, ayudar a niños y adolescentes de escasos recursos económicos con alguna discapacidad. La fundación provee de pañales, de leche, de medicamentos, pagamos especialistas, compramos anteojos, damos becas para que vengan a la Escuela de Enseñanza Especial los niños, siempre y cuando la familia sea de escasos recursos, ¿verdad? Y también damos servicio de psicología, servicio de apoyo pedagógico y servicio de terapia de lenguaje. Somos una entidad privada, cobramos por nuestros servicios, de acuerdo a la situación económica de cada hogar. Al año se requieren unos 30 millones de colones para dar la atención. ¿Cómo se financian? Es significativo para ser una entidad formada por dos personas, ¿verdad? Porque nosotros, en cuanto a ayudas comunales, de todo lo que te dije, y también los servicios de pedagogía, de terapia, de lenguaje, más o menos nuestro presupuesto en eso son como 60 mil dólares por año. En primera instancia, porque nuestro socio, Robert Loftin, es la persona que nos da la mayoría de fondos, ¿sí? Y luego la otra es que hay gente que dona y por los servicios que cobramos. El nombre es en honor a la hija de uno de los fundadores, ya que Bonnie falleció a los 29 años de edad y tenía limitaciones especiales. De ahí que su padre decidió unirse y colaborar. Bueno, es una gran alegría tener 20 años, ¿verdad? Porque Robert y yo comenzamos esto pensando en 10 años. Hace 10 años pensamos, bueno, sigamos por otros 10 años. Y realmente los dos tenemos un poquito de años, ¿verdad? Entonces, no sabemos, ¿verdad? Pero ahora vamos por otros 10 años. Dios dirá, ¿verdad? Lo que sí es que si Robert llegara a faltar, la fundación queda financiada por 30 años. Entonces, la fundación, si Dios lo permite, nos va a sobrevivir a él y a mí, ¿verdad? No importa que nosotros ya no estemos, la fundación va a estar por un tiempo más. En la fundación esperan continuar ayudando a más personas que lo requieren.